Haz este sándwich para el desayuno. ¿Te sorprenderá? Para esta receta necesitaremos dos rebanadas de pan. Comenzaré untando con mantequilla estas rebanadas. A continuación, voy a cortar estas rebanadas en trozos pequeños. También cortaré una rebanada de jamón y una rebanada de queso cheddar. Ahora en un recipiente voy a agregar dos huevos, una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra y voy a mezclar. En otro recipiente agregaré dos huevos y cebollín al gusto y mezclaré. Para continuar, en una sartén agregaré dos rebanadas de tocino y dejaré que se cocine. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Voy a sacar este tocino de la sartén, agregaré una cucharada de mantequilla y dejaré que se derrita. Luego, añadiré los huevos batidos y las rebanadas de pan. Cuando un lado esté listo, lo voltearé y agregaré el tocino, el jamón y el queso. Cerraré y sacaré de la sartén. Luego voy a agregar una cucharada más de mantequilla, los huevos con cebollín y una rebanada de pan y lo voy a dejar sofreír. Cuando un lado esté listo, voy a voltear para freír el otro lado y agregaré una rebanada de queso cheddar y una rebanada de jamón. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, me encanta el pan. Y nuestra receta está lista. Ahora solo disfruta. Mira lo maravillosa que se ve. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó. ¡Nos encantaría saberlo! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!